Según los datos sobre efectos de comercio impagados publicados por Instituto Nacional de Estadística referidos al pasado mes de junio, la morosidad desciende en relación al mismo mes de 2013. En Ourense, el importe de efectos comerciales vencidos en junio de este año se elevó 49 millones de euros y en el caso de efectos devueltos por impago ascendió a poco más de 826.000 euros, lo que supone un descenso del 25%, ya que la cifra total de impagos en el año anterior fue de 1,1 millones de euros. Los representantes del comercio local coinciden en que sí se ha producido este descenso de la morosidad, aunque matizan que hace tiempo que los establecimientos comerciales no trabajan con cuentas mensuales y la demora en los pagos con tarjetas repercute en los bancos y no en los comercios. Por otra parte, los comerciantes destacan que se ha producido un estancamiento en el consumo, lo que se traduce en menos deudas. Este descenso en las compras está, según los representantes del comercio local, lastrando la salida de la crisis, de forma especial en provincias como la de Ourense, donde el sector comercial es un pilar básico en la economía. Las cifras de morosidad en el comercio también son positivas en el resto de Galicia, incluso mejores que en Ourense. La comunidad gallega se situó el pasado mes de junio como la tercera española en la que más descendió el importe de efectos impagados.